Esta tarde estamos aquí porque queremos difundir la música en Jalapí y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias a la Casa del Lago por prestarnos el coro y pues comenzamos. ¡Suscríbete y activa la campanita! Y aparte de emoción, creo que me duele dejar el punto que estuve más de un año tocando con la experiencia. ¿Qué experiencias te dejan en todo el mundo? Pues yo creo que cuando equivocarse, o sea, siempre te da buenas ayudas. Aprender musicalmente, profesionalidad, actualidad, ir a los años, no sé, cosas más bien. ¿Qué significa para ti? O sea, él es como grupo, como amigo. Para mi familia, ¿no? O sea, porque son mis compañeros de escuela también. Entonces, vivimos casi la mayoría del tiempo. Y a todos, ¿no? Este, viajando. Desde la raíz, desde la raíz, se siente, lo siente. Nos ponemos un poco tristes, pero nos alegramos también con ella. Pues va a alcanzar sus metas. Es Carolina, Carolina Mercado. Un aplauso para ella, que es su presencia. Estamos felices de estar aquí con ella por la última vez. Gracias, Carolina. Un honor tocarle el tortillo. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias.